¿Qué es la Orquesta Ciudad de la Mancha? Por sexto año consecutivo digo que estamos organizando estas jornadas que ya son, me atrevo a decir sin ninguna modestia, un referente nacional. Han estado aquí la Orquesta Ciudad de la Mancha, la Orden de la Terraza, ha estado figuras como Fernando Bustamante, Pedro Chamorro, que es la referencia indiscutible en España, ha estado también Mari Carmen Simón. Con estas jornadas buscamos otro enfoque, buscamos un enfoque más académico, buscamos músicos que tienen formación superior, buscamos repertorio original y ese es el punto de vista que queremos traer. Para este año vamos a ofertar cuatro conciertos, siempre buscamos un concierto de grupo grande, una orquesta o dos, este año hemos traído dos orquestas, son orquestas cercanas, teníamos un poco olvidadas las orquestas de la región y este año vienen dos orquestas de Valladolid, una de Tudela de Duero y el sábado viene al Juan Bravo la Orquesta Conde Ansure. El ayuntamiento en este caso, como patrocinador, lo que hace básicamente es poner a disposición de los organizadores, en este caso San Nicolás, que es un sitio muy especial del ayuntamiento de Segovia, a su disposición porque sabemos que va a tener éxito seguro.